... Estamos en Santa Elena, en el Hotel Mesón de Espeñaperros... ...y estamos con Antonio López, que es su dueño... ...y nos va a contar un poco también sobre el turismo... ...la gastronomía... ...y algún plato especial que tenéis aquí, que es muy famoso, ¿no? Por supuesto. Primero cuéntanos un poquillo, ¿no? La gente que viene aquí... ...bueno, el perfil de visitante... ...qué comida le ofrecéis... ...porque como sois puertas de Andalucía... ...también me has comentado que tenéis un poco también... ...de la cultura manchea, un poquito nada más... ...y luego ya la cultura jinesa... ...en fin, cuéntanos un poquito cómo lleváis el restaurante. Así es, por ejemplo, bueno, por el tipo de cliente que viene aquí... ...es un cliente que viene de paso... ...que suele estar a lo mejor un día... ...pero poco a poco estamos haciendo que se queden... ...más tiempo... ...con los atractivos que cada vez hay más en Jaén... ...en castillos, en rutas, en monumentos... ...y con nuevas acciones que... ...que me consta que también se están haciendo... ...como con el tema del lobo, el tema del lince... ...aunque bueno, que esté un poco todavía ahí en el aire... ...pero creo que puede dar sus frutos... ...y que mucha gente se puede también beneficiar de... ...de ver esos animales tan bonitos como es el lobo y el lince. Con el objetivo de que pernocten más días y que descubran más... ...y entonces desde aquí también, al estar en un sitio también estratégico... ...les pillan muy cerca... ...sitios como Alda Quemada, La Carolina, Baño de la Encina, Úbeda... ...y entonces tenemos una oferta... ...una oferta económica bastante buena... ...que hace que cada vez más clientes... ...se queden más de una noche... ...y de aquí se vayan a otro sitio. ¿Qué comida haces aquí en el restaurante? Aquí, bueno, pues como es normal... ...estamos en la sierra y el tipo de comida... ...clásica de aquí es la carne de caza... ...con buenos platos de cuchara... ...productos de temporada como pueden ser los tomates... ...santaena y los espárragos... ...y nuestro plato principal estrella... ...que es la tortilla Augusto Alfonso XIII. Contanos un poquito la... ...de dónde viene ese plato tan peculiar. Vale, pues ese plato tan peculiar... ...la tortilla Augusto Alfonso XIII... ...viene de que... ...como esto es un edificio antiguo... ...que esto es un edificio que se hizo en el 49... ...pues el padre... ...el padre del dueño... ...que hizo esto... ...fue el cocinero del Marqués de Comillas... ...entonces el Marqués de Comillas... ...quiso invitar... ...quiso nos invitó... ...perdón... ...a Alfonso XIII un día... ...allí a... ...a su casa... ...allí a comer o a cenar... ...y entonces ese cocinero... ...que fue el padre del... ...primer dueño de esto... ...pues hizo una tortilla... ...para intentar sorprender... ...a su majestad... ...una tortilla... ...que lleva varios elementos... ...y... ...unos de sus elementos son... ...trufa... ...jamoncito ibérico por supuesto... ...champiñón natural... ...y riñón de cordero lechal... ...todo eso... ...está hecho en una tortilla con tres huevos... ...bañado con salsa de tomate frito... ...una rebanada de pan tostado... ...la yema de un cuarto huevo por encima... ...y atravesado... ...por un espadín tolerado... ...el plato es un... ...es un buen plato ¿no?... ...sí, es un plato... ...consistente... ...es un plato contundente... ...y aunque... ...bueno esa tortilla... ...la puede hacer cualquiera... ...a lo mejor en su casa... ...pero el encanto... ...la magia... ...lo que nos hace diferente... ...es que te la comas... ...en el Hotel Hermesonte... ...es que te la comas... ...es que la comas... ...tiene que venir aquí... ...sí, viendo... ...sobre todo esas maravillosas vistas... ...que tenemos... ...hacia el Peña Perro... ...una cosa con aceite... ...vamos... ...tenemos ya en marcha... ...también nueva... ...darle una vuelta... ...a la carta... ...incorporando... ...una selección... ...de cartas de aceite... ...de aquí de Jaén... ...hoy todos premium... ...incorporando también... ...quesos de Jaén... ...y... ...haciendo un quiño... ...bastante interesante... ...a... ...a productor de aquí... ...de Jaén... ...aunque no podemos olvidarnos... ...que estamos en la frontera... ...con la mancha... ...y conservemos algunos platos... ...como puede ser el pisto... ...la sopa castellana... ...pero vamos a aumentar mucho más... ...la demostración... ...de platos gimnenses... ...con el fin de que el cliente... ...cuando venga... ...ya empiece a ver... ...claramente... ...que está en Jaén... ...y que no está en la mancha... ...claramente... ...o sea... ...que queréis crear... ...que sea muy identificativo... ...de aquí de la provincia... ...sí... ...esas es la línea... ...que vamos a seguir... ...y lo tengo clarísimo... ...y si tuvierais que definir... ...un poco... ...vuestra cocina... ...cómo lo harías... ...que... ...o sea... ...que puede esperar la gente... ...cuando venga aquí a comer... ...en vuestro restaurante... ...bueno pues la gente... ...que venga aquí a nuestro restaurante... ...lo que va a esperar... ...y se va a encontrar... ...es sobre todo... ...una selección de productos... ...de los más típicos de aquí... ...de Jaén... ...y una cocina clásica... ...con algún toque moderno... ...puntual... ...pero sobre todo... ...cosas clásicas... ...de toda la vida... ...pero con nuestro toque personal... ...y siempre el aceite de oliva... ...virgen extra... ...estará presente... ...como protagonista ¿no? Sí, siempre... ...estamos seguros... ...que mucha gente va a venir... ...sobre todo... ...a probar ese plato... ...tan particular... ...y una vez que lo prueben... ...seguramente... ...perno estarán... ...y el día siguiente... ...probarán otros productos... ...porque aquí tenéis... ...una cocina maravillosa... ...así que Antonio... ...muchísimas gracias... ...me私 teUno... ...y la aplicación humanitaria... ...deregos, todo... ...alibra... ...legan... ...no ver... ...comoirting or dispositivos... ...porque aquí tenéis...